Te ha gustado mi estrofala que acabo de cantar, que no lo has entendido Me parece fatal, contra es verdad, que yo no canto ya Las murgas infantiles no salimos al carnaval Que ingenua fui, que me llega a olvidar, que a nadie le importaba y dejamos de sonar No me va a importar lo que me digan, esta vez no callaré, ya me cansé de ser la misma De aceptar lo que no me llega a gustar, sin hablar ni reprochar, en silencio Este carnaval lo están matando, cuatro tipos con un cargo, las envidias y un jurado Que parece obligado a venir a las salas y demás Y los marchangos que no se cansan de pelear Y ya... Y ya no cae una más, pues me hace de estar así Si lo que vale es hablar, este año me van a oír Es hora de convertir, los secretos en palabras Y ya que puedo creer, no me pienso disfrutar Con quien se suele olvidar, que a nadie se hace un instante Somos personas también, y merecemos respeto Y es lo que quiero lograr Hace un año vi llover, no pude actuar Y no estabas tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú Que hubo algo que me dolió aún más Que quitarme la pintura y colgar aquel disfraz Fue la ausencia de quien compañero se hacía llamar En las malas donde estás Y me quiero dirigir con mucha educación a este jurado Que cada carnaval nos quiera puntuar cuando actuamos Aunque quisiera pedir a la organización que aquí sentara A todas las aficiones, pues lo merecen más que estos señores Tengan muy clara una cosa Juzgan aquí media hora De cada murga al cantar Y tan solo por respeto Un favor les pediría Que separen a escucharnos No tan solo a oírnos porque no es igual Como aquí puedo decir Pedir y expresar lo que me plaza Quería solicitar Que se cambie la forma de votar Les pongo un claro ejemplo Me mojaré con la idea Hoy les doy mi puntuación Porque no escondemos nada Y desde aquí hasta la grada Y desde aquí hasta la grada No me importa que se vea este resultado Sin ningún tapujo Sin miedo ni excusa Porque si hay chanchullos Mejor no venimos ni ustedes Ni yo Esta es mi puntuación A mi coordinador de los grupos Ahora me remito Porque tras dos años No he comprendido Para que pregunta Que quiero cambiar Le damos opciones Y mil reuniones Tenemos Yo di que tú dices Ellos dicen Luego Es que no lo entiendo Porque al final No me toca decidir Ni soy yo quien va a firmar Dejen ya de falsear Y hasta bien de mangonear Que será lo siguiente Que se van a cargar Tus decisiones No sirven para nada No me caes la cabeza Como puedes estar En este puesto Si mamás el carnaval Es mi consejo Mejor rejear Esta temporada No se nos invitó A ver en primicia El cartel ganador Pero con el tiempo He de agradecer Que me ahorras el disgusto De tener lo que ver Mi ciudad de rojo Una tele mujer Del mismo color La vergüenza Es que Aunque me facilie Tengo que aceptar Que ella tiene el vecino Algo pa' criticar Porquería Así yo lo defino Vaya inutil manía Que tienen de dejar Por los suelos A esta ciudad Los carteles Que los elija el pueblo No los cinco de turno Que solo aparecen Que solo aparecen Para figurar Yo lo siento mucho Si el de eras bueno Como eran los malos Imaginarlo mejor lo quiero Pero chicharrero Atrás no te dejo Que marimonada De cartelito A ti te pusieron En Tenerife En la pasión Al poder observar Que son muy buenos Pero les falta Mucha humildad Querido hermano chicharrero Aún lo recuerdo Y no lo creo Tuve brazos Mientras yo me divertí Aplaudiendo Me daba vergüenza ajena Verte sentado en la grada Animando Solo cuando sus murgas cantaba Hoy te lo digo Hoy te lo digo de frente En mi piante es un absurdo Porque tengo La mejor afición de este mundo Me sentí muy orgullosa Al verme representada Por los murgas De esta tierra que es gran canaria Te despido Animándote como esperaba Sobre ejemplo Mira como se aplaude las palmas Para finalizar Pues ya expresé Lo que sentía Quiero a todos pedir Que se diviertan estos días Y a quien Algo canté Que lo recuerde Y tenga claro Que esto queda aquí Pero no olvidado